El día de ayer surgió un rumor donde vinculaban al defensa Erick Cabalceta con Club Deportivo FAS como uno de los nuevos fichajes estelares para el presente torneo, pero el jugador salvadoreño desmintió todos estos rumores en su cuenta de Twitter, mencionó lo siguiente, buenas tardes, si hubo un interés pero desde hace mucho tiempo, pero no se llegó a nada con Club Deportivo FAS y también hago público que no me incorporaré en limeño en la siguiente temporada, que Dios les bendiga a todos y que la presencia del señor esté con todos. En junio pasado, en conversación con el gráfico, el central manifestó que las razones personales que lo llevaron a desistir de concretar su fichaje con limeño fue que su esposa se encontraba embarazada y que por motivos médicos no se las había recomendado viajar. En otras noticias, la CONCACAF anunció el formato de competencia para el fútbol femenino de la región hacia la Copa del Mundo 2027, los Juegos Olímpicos 2028 y la Copa Oro 2029. El renovado ecosistema de selecciones nacionales femeninas, aprobado recientemente por el Consejo de CONCACAF, ofrecerá un calendario consistente para todas las federaciones, proporcionando oportunidades regulares de competir en la escena regional y mundial. Los partidos de clasificación para ir al mundial empezarán en el 2025 y las seis selecciones clasificadas por parte de CONCACAF se conocerán a finales del 2026, donde la selecta tendrá que recorrer un largo camino para llegar a las últimas instancias y soñar con clasificarse a su primer mundial. En estos momentos, en la última actualización del ranking de CONCACAF femenino, El Salvador se encuentra en la octava posición a nivel regional, siendo la tercera mejor selección de Centroamérica después de Costa Rica y Panamá. La CONCACAF, aparte de anunciar las eliminatorias mundialistas, también anunció la segunda edición de la Copa Oro femenina, que se celebrará en verano de 2029 y contará con la participación de las mejores selecciones nacionales de la región, y más adelante se anunciarán más detalles sobre la Liga de Naciones de 2028. Con todas estas competiciones, esperamos que le vaya de lo mejor a las chicas de la selecta, ya que han demostrado que tienen lo suficiente para competirle a cualquier equipo, y con todo el trabajo duro que se han desempeñado en los últimos partidos, nos hacen soñar con una futura clasificación al mundial. Dejanos en los comentarios que te parecieron estas noticias y si te gusto el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal, hasta la próxima.